Paloma Valencia se mostró arrepentida de haber defendido a Óscar Iván Zuluaga. Nos sentimos engañados. Tras el escándalo del financiamiento de campaña por parte de Ebrecht, el descandidato presidencial ha sido cuestionado por diversos políticos del país. En la próxima semana, la Fiscalía General de la Nación procederá con la imputación de cargos en contra de Óscar Iván Zuluaga y su hijo por el caso Ebrecht, situación que deja contra las cuerdas al escandidato presidencial. Todo el contexto anterior ha colocado en tela de juicio el nombre del político, pues su más cercano círculo se ha pronunciado sobre su vinculación con los dineros ilegales de la multinacional, entre estos Paloma Valencia Senadora, que se declaró decepcionada. Para entender esta situación es necesaria tener en cuenta que el escandidato será imputado próximamente por la Fiscalía por la presunta financiación de su campaña presidencial en 2014, luego de que la multinacional de Ebrecht hubiera entregado alguna suma de dinero al aspirante y éstas no fueran registradas y reportadas legalmente. La cabildad ante el líder del Centro Democrático fue contundente con el respeto que hay que tener por la ley, destacando que ésta debe cumplir a cabalidad, asegurando que no debe haber ningún tipo de excepción. Claramente esto hace alusión a la cercanía de Valencia con Zuluaga, han sido compañeros de partido. Sobre el caso de Óscar Iván Zuluaga, primero, la rectitud es una sola, el respeto por la ley. Quien incumple la ley debe ser sancionado. Este es un principio al que sigo y seguirá pegada, sin excusas y sin justificaciones. El panorama es oscuro para los cercanos a Zuluaga, tal como lo describió Paloma Valencia, quien aseguró que los que votaron por el descandidato y sus amigos en el partido estaban confundidos, además de sumergidos en la tristeza por la situación anómala que se está viviendo. Óscar Iván Zuluaga ha sido nuestro candidato, sujeto de tanta confianza que queríamos que fueran nuestro presidente. Tenemos desconcierto y tristeza, añadió. Una de las palabras que mayor controversia causaron sobre Zuluaga es que para Paloma Valencia, como las personas que dieron su voto y confianza por el descandidato, se sentían engañadas por haber creído en él, pues tan pronto fue señalado, ellos no dudaron en defendernos. A pesar de todo, la congresista pidió fortaleza para su familia, además de brindar el beneficio de la duda sobre la transparencia del proceso que definirá su futuro oficial. Desconcierto, todos los colombianos que votamos y creímos en él nos sentimos engañados. Muchos salimos a dependerlos de estas acusaciones. Triste es porque sabemos que viene un duro proceso. Le pedimos a Dios que le dé fortalezas para sobrellevarlo y acompañe a su familia, que prime la transparencia. Cabe resaltar que en febrero de 2021, Valencia salió al paso sobre el descandidato y lo defendió, asegurando que en el cargo como presidente debía ser asumido por Zuluaga y que en este caso no habían robado las elecciones en el 2014. Óscar Iván Zuluaga debió ser presidente. No robaron y para hacerlo se robaron la plata de todos los colombianos, dándole contratos a hombres. El FBI investigará el caso en Colombia. Ante el revuelo de los audios del excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga, regulados por semana, en donde hacía referencia a sus relaciones con la empresa brasileña, el FBI optó por tomar medidas y en los próximos meses llegarían al país para adelantar el respectivo seguimiento. Conforme a la versión conocida por W Radio, desde inicios de 2023, las autoridades norteamericanas tienen molestias por el hecho de que en Colombia no avance de manera diligente las investigaciones. Incluso el ojo está puesto sobre varios fiscales que han trabajado en esta investigación. Al anterior contexto, estaría obligado a la Agenda Federal de Investigación e Inteligencia a tomar medidas oportunas y organizar un equipo especializado que llegaría a Colombia. Respecto a dicha información, W Radio pudo confirmar que el grupo especializado del FBI aterrizará en agosto para adelantar la investigación y concretar las razones de detrás de la misma. En este caso, el mando del proceso estará a cargo desde Washington y Miami, cedes de la entidad en cuestión.